Música 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 Oigan, bueno les cuento Hace mucho que no es un video porque estaba super ocupada Haciendo un chorro de cosas Y no he tenido chance de subirme en un video Pero hoy es mi primer día De la compañía se llama Accenture Este Voy a trabajar para Otra Compañía Que no puedo decir nombres Por cuestiones de política De la empresa Pero es una compañía que todo el mundo conoce Entonces Estoy super emocionada porque Quería trabajar De hecho en el puesto Por el que Estaba aplicando Y Pues tuve la fortuna Se llama Content Review Así es en español Entonces Bueno voy a pasarles un poquito de lo que voy a hacer en mi jornada Tomé tren Es mi primera vez O sea no es mi primera vez en tren Pero mi primera vez en tren que voy a Que voy a Estoy toda nerviosa les digo la verdad Porque estoy media Sabes tengo siempre miedo de que Ay me voy a equivocar de tren Entonces ahorita mi hermano me vino a traer bien bueno Por eso se levantó bien temprano Este son las Seis creo De la mañana Me levanté a las Cuatro y media Entonces Ya les pasaré porque creo que tengo que llegar a la estación Y de ahí tengo que agarrar un autobús Y del autobús tengo que caminar otros 15 minutos para llegar al Al parque industrial este Que Business park que se llama Que Que es donde está la La empresa Bueno una de las oficinas Y pues a ver que tal Y pues bueno les quería compartir un poquito del día de hoy Que estoy No estoy nerviosa Regularmente siempre estoy nerviosa Este Estoy super emocionada porque es algo que Que quería Y Que por Ya luego les contaré otra historia Pero este No había podido La oportunidad de poder trabajar así Entonces En oficinita Ya extrañaba eso Entonces a ver que tal nos va Y pues hacerme suerte Oigan y me preparé Claro que me traje Porque ya venía a la carrera Es mi agüita con De vinagre con limón Ya dije que iba a hacer un video Y nunca lo hice Porque no he tenido No he tenido la verdad Tiempo La verdad que Entre una cosa y otra Y No me he dado el tiempo la verdad Este Ya verán Llevo un montón de cosas Llevo mis zapatos De otros unos flats Porque Tengo que caminar Llevo una maleta ahí Con toda mi comida Ya luego se las Se las puedo mostrar Ahí está Ya tengo todo lo demás Más mi bolsa Claro está A ver como Voy a Parezco mula ahí Con dos bolsas a los lados Este Les voy a mostrar un poquito Cómo se ve el tren Oigan pues ya estoy Falta una parada Para llegar a mi destino Hice como Vamos a ver Qué hora es Más o menos Unos Casi una hora Como unos 56 minutos Una hora Así que no Se pasó súper rápido Está mejor que Que usar el autobús La verdad Ya llegué Ya me voy a bajar So con el estrés O sea que ya voy aquí a bajar A ver qué tal Llegué súper temprano De hecho Súper súper temprano La gente ha de pensar Que estoy loca Pero Ya voy aquí Llegué súper temprano Claro que Se supone que entraba A las 8 y media Y luego me llegó un mensaje Que a las 9 Pero como soy bien paranoica Pues me vine súper temprano Y llegué Súper temprano Así son Las 7 Casi 7 y 15 Así que Me irá a tomar Para allá Un cafecín ¿No? Este Pues así estamos manos Este Es La estación de tren En Newlington Una de ellas Lista en el Down Así que Si se ve con el Instation Lo vamos Lo vamos Lo vamos Bueno ya voy, tomé el camión, el camión, el autobús número 15, puede ser el 14 o el 15 me dijo mi amiga Y de aquí caminando al parque, el business park, son 12 o 13 minutos, así que no tan mal, pensé que iba a ser más pesado, pero bueno, todo bien, como quiera tengo un montón de tiempo, aunque es súper temprano Oigan, estoy muriendo Estoy súper, súper cansada, pero me fue súper bien, no puedo hablar acerca de lo que hice, porque son cuestiones de política, pero les puedo decir que estoy contenta y feliz Y estoy muy bien, solo que ahora muero, porque adelante es súper temprano, a las 4 y media de la mañana, así que a ver qué tal Hola mi gente bonita, este fue el video del día de hoy, espero les haya gustado Y a continuación les dejo mis redes sociales, les dejo Instagram y Twitter Y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos Y muchas gracias por suscribirse, que tengan buen día, bye bye, nos vemos pronto ¡Gracias! Gracias 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 Gracias